A Diego Lainez. ¿Por qué? Pues ha demostrado el joven, ¿verdad? Y necesita darle juego para que él siga metiendo goles. Tú sabes bien que un delantero necesita jugar para ser efectivo. Si no juega, ahí se les va a quedar a Tigres. Mira, lo que pasa es que si Valdi es inteligente, tiene que meter a los jóvenes. Porque ya Guiñá, otro agente que ya tiene rato, tarde o temprano se van a ir. Necesita meter a los jóvenes para que les dé resultados. Si los jóvenes no les da fútbol, ahí van a quedar, se van a desmotivar y no va a haber resultados. Yo metería a los jóvenes para que les den con todo en la temporada. Si quiere jugar con los veteranos, no siempre los veteranos les va a dar. Luis Quiñones, para mí es mejor Luis Quiñones. ¿Por qué? Siento que es más encarador y va mucho al frente y desborda y manda al centro. Me gusta más como jugar Luis Quiñones que Diego Lainez. Sí, creo que Quiñones tiene más experiencia. Lainez es joven, sí, pero todavía le falta. Siento que pierde mucho la bola y retiene mucho la bola en lugar de ir al frente y mandarle lo que es el centro. Retiene mucho la bola. Siento que todavía le falta soltarla más rápido. Sí, sí, sí. Le falta madurar y sí, con tiras tiene todo para poder lograr esa madurez. Luis Quiñones. ¿Por qué? Me parece que, pese a que está lesionado, ha mostrado mejor desempeño futbolístico. Yo en mi personal, ¿verdad? Pues yo pienso que, más que nada, Luis Quiñones, por el tiempo que ya tiene, ya ha ganado un lugar ahí en el cuadro titular y pues él tiene que ganarse. O sea, yo siento que le falta un poquito más de... vaya, en la táctica del fútbol le falta un poquito más. No, digo Lainez. ¿Por qué? Pues de la trayectoria que se ha ido a Europa es por algo, de algo... y aparte es más joven que Quiñones, según mal recuerdo. Entonces, este... y aparte pues no es naturalizado. Eso también a lo mejor y inconscientemente o conscientemente me hace irme por ese lado de Lainez. Ah, claro, digo, y la posición que ambos juegan es muy fácil poder comparar, pero la juventud, la nacionalidad, siento que me iría más por ese lado de Lainez.